Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Este sábado se ha celebrado en Madrid la que es considerada como la primera gran boda del 2022 que reúne a rostros de la élite social y empresarial española. Alejandra Anson, hija del empresario Rafael Anson, ex director general de Radio Televisión Española, ha dado el sí, quiero a su pareja Ignacio San Pedro en un enlace al que han acudido numerosos familiares y amigos de la pareja. Una larga lista de invitados en la que se encontraba a Agatha Ruiz de la Prada, quien asistía acompañada por sus hijos Tristán y Cosima. Tampoco se han perdido la celebración el actor Juan Echanove y su esposa Cuchita Yu, todos muy abrigados en un día de sol pero de bajas temperaturas en la capital. La novia llegaba al templo y lucía un precioso vestido blanco que incluía capa, portando a su vez un bonito collar al cuello y ramo de flores en las manos. Nada más bajar del coche, la veíamos cogida del brazo de su padre Rafael camino de la iglesia en cuyo interior le esperaba su ya marido. Tras la ceremonia, la pareja salía agarrada y muy sonriente entre los aplausos de los presentes, él también muy elegante con traje azul de pantalón, chaqueta y corbata a juego. Alejandra, sobrina del periodista y académico Luis María Anson, tiene 36 años e hizo la carrera de biología, aunque dejó la ciencia para volcarse de lleno en el mundo gastronómico. En 2009 creó el proyecto Elite Gourmet, un sello de calidad para los mejores alimentos y bebidas de nuestro país, y en 2016 puso en marcha Anson Bonet, junto a su socio Miguel Bonet, una consultoría de negocio especializada en hostelería que ayuda a clientes a poner en marcha restaurantes diferentes. Por su parte, Ignacio San Pedro es licenciado en Business Marketing School y experto en comunicación. Fue socio de Colate Vallejo Nájera y que actualmente, forma parte de la agencia Cien Volando. Por su parte, el padre de Alejandra es el histórico expresidente de la Real Academia Española de Gastronomía y uno de los hombres mejor conectados de España. A sus 86 años de edad cuenta también con una dilata trayectoria en la administración ya que ha sido ha sido director del Instituto de la Opinión Pública, precursor del actual CIS, director general de Radio Televisión Española y asesor del que fuera presidente del gobierno Adolfo Suárez. Una vida tan apasionante como la de su hermano Luis María, quien a sus 87 años cuenta con una biografía única, presidió la agencia F, dirigió el diario ABC, fundó el periódico La Razón, es el único miembro del consejo privado de Don Juan de Borbón e impulsó Miss España. Por ello, a la boda se esperaba la asistencia de miembros de la nueva Jetset como Diego del Alcázar Benjumea, hijo del Marqués de la Romana, con su esposa Isabela Ochoa Larrazábal, Verónica Corsini y su marido Francis BTESH o el financiero Pedro Bravo y su mujer Carlota Pérez Plá, entre otros. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.